Esta noche, vamos a pelear como nunca hemos peleado. Vamos a pelear con todo lo que tenemos. A la mierda el cartel de Cali, a la mierda a Judy Moncada, a la mierda a los castaños. Vamos a demostrar a sus hijos de putas con quien se están metiendo porque nosotros aún somos el cartel de Medellín y esta noche, vamos a tomar este malparido Monte Castillo. La mierda el cartel de Cali, a la mierda de Cali, a la mierda de Cali. La mierda el cartel de Cali, a la mierda de Cali.